Bueno, muchísimas gracias por venir. Tenemos aquí a Gaby Cerruti y a Seba de Caro. ¿Quién quiere arrancar? ¿Vos querés arrancar más por la parte política o por la parte del discurso? A ver, a mí me genera un poco de contradicción el informe. ¿Por qué? Porque son unos problemas de la televisión, digamos. Para criticar algo, en realidad estamos reproduciendo una cantidad de cosas, digamos. Se están tomando en chiste y haciendo broma y humor y qué sé yo sobre situaciones que para las mujeres no son graciosas, digamos. De hecho, no son graciosas. Bueno, alguna vez yo tuve una discusión con vos cuando hacían el mini barreda acá. Te decía que me parecía que no hay que hacer chistes sobre temas que terminan en mujeres a las que las matan, por eso, digamos. O que siguen contribuyendo a que las mujeres nos sintamos inseguras en la sociedad. Porque, a ver, ¿cuál es el tema del piropo? El tema del piropo, digo, yo entré acá y me dijeron si estaba malino, estaba más flaca, qué sé yo. Está buenísimo. Y te digo, me encanta, me dice, te queda bárbara, estás guapo. Lo molesta, no. A mí tampoco, obvio. A todos nos gusta, tenés una panza divina y todas esas cosas que se dicen. Gracias, eso se lo dice. Se lo dejó mucho, se lo dejó para mí. Pero, ¿cuál es el límite del piropo? ¿Vos sos piropiado? Pero el límite del piropo es que está planteando una actitud, un deseo, una cosa sobre tu cuerpo que vos no consentiste, que es unilateral, ¿entendés? Entonces, no pasa, digo, por eso cuando él habla, una cosa es el halago mutuo, decirse algo con cuidado, con cariño, con lo que fuera, con admiración. Otra cosa es precisamente lo que habla Macri, que es de la grosería. ¿La grosería qué? Implica manifestarte un deseo sobre tu cuerpo, que es tuyo, y que no tiene por qué nadie manifestar un deseo que no sea mutuo. Ese es el tema de cuál es el límite. Bueno, más o menos quedó clara la posición de Gabriela. ¿Vos sos piropiado o no? ¿Cuál es el límite? ¿Pensas que hay un límite? Yo intento, a veces ensayo a una frase, a veces más feliz, a veces menos feliz. Depende de cómo esté inspirado. Me parece que hay un hecho grave, que no hay que desatender, que es el hecho de que el jefe de gobierno, o por lo menos lo que yo espero del jefe de gobierno, no es que ande diciendo en una radio qué lindo culo. La expresión qué lindo culo, más allá de que el culo al que refira sea bello realmente. Tiene que ver para mí con el lugar que ocupa, con el lugar de importancia que tiene en la política. Tampoco me parece que lo diga el presidente, o el jefe de gabinete, o algún político. Me parece que hay un lugar donde nos legitiman que evita, o que tiene que tener cierto protocolo, y que, bueno, se falta respeto a sí mismo, ergo a todos nosotros, que creemos en los sistemas de gobierno, democráticos y demás. Sacando eso de lado, y a un asesor que tiene que hacer mejor su trabajo, porque descontracturado no es desubicado. Volviendo a lo que tiene que ver con los piropos y las mujeres, me parece que hay una doble moral peligrosa, por lo menos, que es que cuando sucede, qué sé yo, un caso como el de Marita Verón, nos grabamos las vestiduras en algunos medios que son tildados, o supuestamente vivos, piolas o inteligentes, y después tenemos una misoginia extrema, encubierta, y no estoy hablando de los lugares normales u obvios, donde hay mujeres desnudas. Digo, hablo de cierto trato que puede haber con compañeras, con espectadoras, con lectoras, con oyentes, depende del medio que tengas, donde realmente la misoginia está a la orden del día, digamos. Como somos o tenemos, que realmente hacen un examen de conciencia cada uno de nuestro lugar a lo que aportamos, porque me parece que estamos en un grado de agresión y cosificación de la mujer extremo, donde parece que si uno no quiere darle a tal o cual mujer, es poco menos que alguien que está deshonrando al género. Hay una especie de idea, en el mejor de los casos, digamos, quiero decir que tampoco sería tan terrible, pero es como, no, directamente no mereces vivir, como si hubiera... Yo también me siento agredido como tipo cuando me proponen que el único culo que tengo que querer, es ese que Macri está diciendo, qué lindo culo, ¿se entiende? O las únicas tetas que tengo que querer son esas, o me venden una especie de canon establecido, donde me parece también tan... Esa cosa de la jabru, el pirata, el gato, ¿se entiende? Septio, septiotipo. Es espantoso, me parece que es de un nazismo... Hay una cuestión en la vida cotidiana, digamos, los que tenemos hijos lo sabemos todos, digo, cuando las mujeres, digo, del piropo al acoso, hay un camino muy chico en la calle. La sexualidad, sexualizar a alguien sin consenso, digamos, ¿no? Sin consenso, claro. Entonces digo, que las pibas tengan que cuidarse, ¿cómo se visten? Para que no les digan cosas demasiado agresivas, es quitarles la libertad de andar por la calle de su ciudad como quieren, y las chicas hoy tienen... Y la garantería, digamos, quizás, o algún hombre acá de lo que está en el panel que le dice una cosa linda por la calle porque la ve bonita, digamos, pasa eso. Te voy a poner un ejemplo, Daniel, si me permitís, con un miembro del panel, voy a elegir a Gisela en este caso, que está por ser madre, ¿no? Dentro de un hecho hermoso de la vida. Yo no puedo verla y decirle, disculpame, Gisela, qué buenas tetas, no puedo andar diciéndole eso de buenas a primeras porque se me canta digamos, evitemos el tema de por qué es madre o tal, no puedo andar gritándole en la calle pero nosotros le decimos por ejemplo a varios compañeros tuyos che que linda que está la pasa eso es hermoso un elogio es un elogio es un mimo, es un cuidado y una grosería no es un piropo, separemosla un piropo es algo poético empecemos a llamar las cosas por su nombre un piropo es algo que tiene algo de poesía y que nos falta el respeto, una grosería es decir que lindo culo que tenés por ejemplo eso no es un piropo yo no conozco a nadie que, históricamente no creo que nadie, che que lindo culo la mina se ha vuelto, vamos al tío, sos un genio yo digo, pasó algo, a mi me parece que no hay dos cosas que no quiero dejar pasar una es lo de la grosería que va de la mano que además la generalización de Macri a todas las mujeres le gusta me parece que las generalizaciones siempre son de mal gusto así que eso no lo quiero dejar pasar y por otro lado lo que apareció en el informe es que me encantó que lo rescataran de la producción porque muchas veces quise volver a tener ese material y no lo encontraba, que es a Pino Solanas no sé, da la sensación que para Pino Solanas las feas pueden ser sirvientas y servir y las lindas no digo, no se puede dejar pasar eso que es muy grave hay un relacionamiento más bien clasista, digamos mucho más de derecha que de izquierda más bien clasísimo más de derecha pareciera decir que las chicas lindas no tienen que hacer trabajo no podés estar sirviendo porque sos linda no, no, pero tampoco podés estar haciendo digo, lo que seguramente podés estar haciendo es, no sé, ser modelo, no sé qué quiso decir pero tampoco podés hacer lo que pasó con Pino, perdón, con Mauricio están reproduciendo claramente los típicos prejuicios machistas que es muy claro, digo es como que ponen, establecen que la autoestima de la mujer pasa a depender de la mirada que tiene el hombre sobre uno ¿no? entonces ya no perteneces o sea, ya deja de ser autoestima tu sensación, tu sentimiento, tu humor, tu ánimo va a pasar a depender de lo que te diga tu compañero o de lo que te diga alguien y eso, Mauricio, no está bueno vamos a ver un momento casualmente de Pino Solanas dialogando con Malnati que dicho sea paso va a sacar un libro la semana que viene vamos pues ¿no? mirá, ¿te parece? yo me pongo de frente acá ¿cómo te va? bien ¿bien? bien muy linda esta chica, eh usted no debería estar sirviendo muy linda esta chica, eh usted no debería estar sirviendo bueno, a ver ahí un piropo galante muy linda esta chica hasta ahí está muy bien, digamos un elogio que lo puede hacer cualquier persona digamos, cheque, bonita fíjate la construcción porque él no dice vamos a ser bien pensantes digamos, supongamos que la idea de Pino Solanas en ese momento fue esta chica debería ser estrella de cine porque la vio no, un pensamiento él alguna vez que es casi cinematográfica algo parecido a una película hizo alguna vez pero digo, por lo menos estaba filmado cosa al margen por suerte va a ser la política no hace más cine pero digo la cuestión es que de verdad, por suerte la cuestión es que ver a chica y son grandes películas también ¿en serio? es la hora de los subornos buenísimas las tengo todas en Blu-ray no paro de verlas son muy grosos mirá, cuando tengo muchas ganas de hacer el amor y con nadie no tengo quien ve una de Pino Solanas se me va a caer tú la van a subir todos pero bueno dicho esto soporífero pésimo desastre la cuestión es que cinematográficamente hablando porque es un genio de la política lo que digo es esto cuando ve a esa chica dice usted no debería estar sirviendo no dice usted debería ser estrella de cine usted tiene una cara hermosa usted no debería estar sirviendo la frase es nefasta primero porque él cree que la gente que está en Urbano se está sirviendo no lo está atendiendo lo está sirviendo lo está trabajando perfecto eh, sí el nombre es ultra de la cosa execrada aparte lo está diciendo de cierta manera en cierta manera le está diciendo son muy lindas debe ser bastante boluda para estar haciendo esto porque en el segundo plano es eso lo que yo digo me parece que es el que tiene que ver con lo que decía recién que es que no queremos que opinen sobre lo que hacemos lo que deberíamos hacer lo que deberíamos hacer según nuestro cuerpo según nuestro cuerpo nadie pidió opinión digo lo que están haciendo con todo eso es quitar la libertad de la mujer de ser quien quiere ser de querer ser lo que quiere ser de definirse como quiere si un tipo si un par o lo que sea no les dice algo por ejemplo si tu pareja un día no te elogia te cortaste el pelo y no te elogia no te elogia lo recagás a puteada no te elogia 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 pero estoy diciendo yo te entiendo y a vos no te gusta que te digan hace un rato están hablando de inseguridad de autoestima que las mujeres que el otro también sean sinceras abranse y digan no la verdad que nos importa la opinión del otro porque muestran una opinión la verdad que me chupa un huevo si vos te afeitaste no te afeitaste y tu mujer no te dice o no se dio cuenta no te gusta que te digan no me importa porque la verdad yo lo hago por una cuestión personal no me asegura si me corta el pelo que mi mujer me dice que lindo te queda no somos todas las mujeres iguales eso es otra cosa que también los hombres deberían entender los hombres no son todos iguales no las entendemos a las mujeres nunca las entendemos porque ellas mismas no saben no somos todas las mujeres como no son todos los hombres iguales hay hombres a los que les gusta que la mujer y sienten que su mujer no los tiene en cuenta si no se dio cuenta si no los llamó si no los buscó y hay mujeres a las que no les importa nada lo que piensan los hombres y tienen determinada autoestima digo las mujeres somos todas distintas como los hombres son todos distintos y no queremos ser iguales queremos que nos respeten a cada una como es cada una y el comercial quería decir algo quería decir algo y el comercial que vimos por tele que al pibe lo van piropeando por la calle ese comercial pues tome escórneas una vez más hecho por hombres porque al pibe lo halagan todo el tiempo eh como te la chuparía un comercial hecho por la mujer porque la mujer se siente enigrada el pibe se no se siente enigrado un comercial bien hecho sería che a vos coger con vos es como jugar al puro con una soga una vez tenerme más chiquita que un gnocchi eso es enigrar a un tipo no es enigrar a un tipo hacer a usted cogería toda la noche eso no es enigrar a un tipo a ver se va a parar quiero decir algo muy importante yo no soy como Pardini yo si necesito piropos si alguien está viendo este programa o la gente que hace un poco de beneficencia a mi si me importa lo que me digan y como me queda el pelo esta parca y la camisa lo digo porque a veces pareciera que los hombres no tenemos ese lugar o el piropo solo es para las mujeres entonces me manifiesto como un hombre sensible si quieren piropiar un piropo duro arroba se va de caro ya que está la nata yo tengo una causa por violencia de género por algo que dijo la nata dijo algo tremendo dijo algo tremendo pero tiene que ver con lo mismo lo que las mujeres queremos es que es un caso verbal pero la causa está ahí y está llamándose adelante bien y llevo testigos y todo y en realidad no es un problema con la nata es que no queremos más que las mujeres porque para las mujeres si asentemos o nos va bien en un trabajo todavía después de un siglo está la sospecha de que te cogiste al jefe pero porque ustedes mismas lo dicen las mujeres son las peores críticas de las mujeres no nos echen la culpa a los tipos los tipos somos unos pobres boludos que no sabemos qué carajo está pasando y las minas cuando aún asciende por el nivel del que tiene la compañera son las primeras a decir ¿está seguro que se la chupó el jefe? y por eso está donde está no, no, no no, no, no pará, pará yo puedo permitir un debate de ideas pero pavadas acá no señores no, basta yo te quiero decir una cosa tranquilamente con el pico me parece que vamos cerrando el debate las mujeres hemos avanzado un montón en la conquista de una cantidad de derechos políticos de afuera de nuestra casa y todo todavía nos falta no hicimos casi nada en el debate cultural sobre el lugar de la mujer o no las mujeres trabajamos afuera de casa y seguimos siendo las que en la casa nos ocupamos del cuidado de los niños de los padres de los que fueran y cada vez más y ese es un tema que todavía falta muchísimo y falta muchísimo por hacer aunque creamos que hemos avanzado mucho todavía recién el 30% de los cargos gerenciales del mundo son ocupados por mujeres hay muchísimo por hacer las mujeres siguen siendo una clase oprimida en el mundo y está bueno que los hombres piolas como vos como ustedes y qué sé yo tengan en cuenta que eso sigue siendo así a pesar de la lucha de mujeres ¿quién gobierna Argentina? ¿quién gobierna Chile? ¿y? no, pregunto son oprimidas ¿sabés cuál es la cifra de ese homicidio en la Argentina en el último año? es una de las tasas más altas de muerte a las mujeres no las matan la inseguridad en la calle a las mujeres las matan me parece que el debate estuvo interesante bien agalorado como es el tema se extendió además más allá de los piropos para cerrarseba no, quiero decir que me encantó venir le mando un feliz cumpleaños a mi mamá pues me fui de cumpleaños a mi mamá para venir acá Liliana se llama te puedo recomendar que vean los hijos de fierro de Pino Solano no sé si la viste La hora de los hornos también me gusta mucho quiero decir después hay una película que me parecen desagradables pero la hora de los hornos está muy bien es cierto vamos a ser justo hubo etapa y etapa es verdad hubo etapa y etapa no es mi señor un aplauso para Seba y para Gail gracias que lo pienso